... ¿Qué es un tigre? No, una cancioncita ahí Tienes que salir del país o te matarán ¡Vamos a conseguir un desastre para que salgan del país! ¡Van a matar tigre! No me voy a ninguna parte Tengo un asunto que me relaje caballero Vean a lo Díganle, díganle que la que hicimos. ¡Ah, padre! ¡Esto lo tomemos! Está en el escondite número uno. Sí, voy a estar en el escondite número uno. Oye, te van a matar, tigre. Las balas no matan a los papeles. ¡Ay! Es verdad, huevos. Quiero decir, no sería malo consumir un papi sol. ¿El papi sol es el fin? ¿Qué quieres? ¿Alguien más destruya el papi sol? Joder, esos americanos se gastan las presentes, ¿entendés? Pero nosotros venimos a Bruno. ¿No conoce los lugares que frecuenta Josef? ¡Ánimo! Esta noche es nuestro. A la venta que los turistas aquí siempre están falleñarrándose en la acera de lujo. ¿Qué? ¿No? Es la acera de los papi. Bueno, papi? Ya. La acera hay una sombrada. ¿T ¡Ten cuidado, mi hermano! ¡No, acámpate! ¿Dónde tú vas, de menos? Seguro que te llaman. ¡Sólo vamos a dar un yate y regresamos! ¡Mírame que lo quiero! ¡Qué bonito! Esto parece una novelita de radio, caballero. ¡No, acámpate! ¡No, acámpate! ¡No, acámpate! ¡No, acámpate! ¡No, acámpate! ¡Ahí está, beperro! ¡Sabe, anda! ¡Beperro, martito! ¡Oye, que siempre está tratando! ¡Oh! ¡Vaya, de uno! ¡Te aplaudí a Riffreider! ¡Ah! ¡Sí! 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 No hay nadie, boss, pero regresará. No han pagado nada. ¡Chapis! ¡Cásalo desde la azotea! ¡Toma un poco de fórmula, por si te agarra el amanecer! ¿Ok, boys? ¡Unsotros allí! ¡Mira! ¡Esos papeles tienen que aparecer! ¡Estoy aquí para eso, para que nadie sospeche de Leo! ¡Sigan buscando Tarrú! ¡Eh, beperro! ¡Llegó afuera! ¡Está de regreso, tipo! ¡Ah! ¡Está de regreso! Z ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame la fórmula, muchacho! ¡Te haremos millonario! ¡Bien! ¡Regístalo, Bruno! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bebe! ¡El Union! ¡Vamos! ¡Gracias!